Bien, continuamos en Código TDF, lo anunciamos, está con nosotros la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, la doctora María del Carmen Batagini. Doctora, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Belén. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo está la justicia? Porque este ha sido un año movidito con algunos hechos que, no sé si embarraron un poco la situación o no, pero, y encima, con año electoral, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Mi respuesta tiene que ser la justicia siempre está bien. Sí. Equilibrada. Está bien, tenemos mala imagen, a veces no hacemos nada por colaborar con la imagen positiva. Calculo yo que desde la buena fe y tratando todos de preservar la función y preservar al otro, pero, a veces, es necesario, ¿no es cierto?, actuar de determinada manera y, sobre todo, repensar algunos temas y repensar algunas actitudes. Hablábamos un poco recién sobre las actitudes y lo actitudinal, ¿cierto? Hace poco estuvo con nosotros un filósofo español especialista en todo lo que es filosofía del derecho y también en ética, ética en todos los aspectos, autor del Código Iberoamericano de Ética, que no sé si ustedes saben, pero nosotros hemos adherido al Código Iberoamericano desde febrero, y donde, justamente, lo que se habla y lo que tenemos que evaluar es repensar actitudes. Porque, sobre todo, digo, se dieron hechos que sé que no va a poder hablar, pero pareció una novela, ¿no?, de la tarde. Por eso salí por la tangente, ¿verdad? Por eso no di respuesta. Discusiones, ¿no?, entre miembros de la Fiscalía, del Juzgado, Secretarios, expedientes que no terminaron de resolverse. De tal cual, de ese tema no voy a hablar, obviamente. No, 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 lo sabemos, pero se nos toca decir que quedó mal eso. No, sin duda, por eso hablamos y por eso salí por el lado de la imagen, más allá de lo que haya pasado, de lo que pasará, de lo que se decida o no, en todos esos temas que son una serie de hechos o un conjunto de actitudes, bueno, se verá. Espero que no se cierran, porque costó mucho que se abrieran. Sobre el particular no voy a hablar. No, 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 está bien. Ustedes saben que abrir no significa ni condena ni absolución. No, no, voy a ir. Sino transparencia y clarificar, ¿no?, que es... ¿En qué camino estamos o cuál sería el camino? Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es el juez ideal? ¿El que habla a través de su sentencia, como se hizo durante 200.000 años, o el que habla a través de sus redes sociales? Qué buena pregunta, qué buena pregunta y a lo mejor la respuesta que voy a dar va a ser del agrado de todo el mundo, pero lo venimos estudiando este tema hace mucho tiempo y particularmente este año he hecho cursos para clarificar un poco la dimensión de estos temas. Vamos a la primera pregunta. ¿Queremos el mismo juez decimonónico? No. No. Y sabe que nosotros menos. Tal cual, porque la sociedad es diferente, la sociedad quiere otras respuestas, y a su vez el juez está atravesado por otras competencias que antes no tenía. El juez dejó de ser el juez intocable para ser un ser humano con la responsabilidad de decidir. Dejó de ser el juez sentado en un sillón y alejado de toda la realidad para tener que conocer la realidad para decidir. Dejó de ser el juez que antes se consideraba privilegiado, no confundir, es un honor el tener el cargo, pero no es un privilegio. Es menos de ser un privilegio y otra cosa es ser privilegiado. Exactamente, para ser el juez al servicio de la justicia. Ya lo dijo el doctor Sagastume, son casi personas también. Somos, somos personas. Casi personas. Créanme que sí, que tenemos las mismas debilidades y también tenemos fortalezas, y lo que tenemos que hacer es fortalecernos en esos que son virtudes para que se conviertan en hábitos para poder dar una mejor respuesta. Yo leí dos extremos. No, porque el otro es el juez que está permanentemente en las redes sociales. Ahora vamos al otro extremo, pero déjenme que les comente algo. En el juez iberoamericano de ética, que también lo plasma el código de ética de la Asociación de Magistrados de nuestra provincia, se habla del juez como ciudadano, pero como no un ciudadano común, no en el sentido de privilegio, sino de cargas, de responsabilidades. Entonces, esa es la diferencia a lo mejor que hay que tratar de remarcar y que tenemos que ser conscientes. El juez en las redes sociales. Yo les voy a comentar una experiencia, dos experiencias. Una que tuve con un profesor americano, especialista en redes sociales, cuando le preguntamos, jueces, cuáles deberían ser los límites o requisitos o resguardos que debería tener un juez al intervenir en las redes sociales, la respuesta fue no intervenir en las redes sociales. Esa es la mejor, mayor garantía. Volvamos a recapitular. Pasó un tiempo, pasaron dos o tres meses. El viernes al doctor Atienza, se le pregunta en este conversatorio que tuvimos sobre ética del juez y del funcionario, porque a veces hablamos del juez, pero hay que extenderlo al funcionario, funcionarios magistrados y también empleados. Se le hizo la misma pregunta y tuvimos la misma respuesta. Un ingeniero en informática, cuidando, digamos, protegiendo lo que es las redes y la función. Y un filósofo del derecho con la misma respuesta. Compartieron el mismo criterio. Quiere decir que tenemos que repensar cuál va a ser nuestra actuación en las redes sociales o cómo intervenir en las redes sociales, si es que queremos intervenir. Porque una cosa es tener, digamos, como tenemos en nuestras páginas, Twitter, Facebook y demás. Institucional, informando cosas del Poder Judicial en general. Y otra es la selfie. Totalmente, porque eso hace a la información, a la transparencia, a la información pública, al cumplimiento de una ley. Lo otro y es complicado. Un tema, lo charlamos en la radio y me quedé muy preocupado, que usted también estaba preocupada por el tema de abuso. El abuso intrafamiliar que viene creciendo en las familias. Sé que ahí se lo comenté también. Está la legisladora electa del Partido Verde, Victoria Voto, trabajando en un proyecto de protocolo, pero es un tema que preocupa y mucho. Sí, es un tema que preocupa y mucho. Es un tema en el que hemos trabajado conjuntamente protocolos. Es un tema tan casuístico como la realidad nos muestra. Porque cada caso es una injerencia concreta, una consecuencia concreta. Y sí, sabemos que el abuso es un delito y que a su vez a veces dentro del abuso hay violencias. Y esas violencias cómo repercuten en el entorno. El crecimiento es tremendo no solamente en la provincia. No, no, en todas partes del mundo pasa. En todas partes del mundo. Y cómo las líneas de esos abusos se van, digamos, desdibujando a veces o acrecentando otras en función también de las redes sociales y estos abordajes tan rápidos que tenemos al conocimiento de determinados tipos de actividades. que no es menor, es peligroso, es muy peligroso para nuestros niños, para nuestras niñas. Ya entrando en el grumo. Para nuestros adolescentes, ya entrando en... Sí, o... No, a su previo puede llegar a ser. Puede ser un caso previo con afectación, con casos en el mundo que se han visto hasta de suicidios. Sí. En función de las redes. Y cómo se trabaja, porque, digamos, ustedes, el poder judicial actúa cuando lamentablemente ya es tarde. O sea, ya, por lo general estamos hablando de un delito cometido, de una vida... El hecho consumado. El hecho consumado. Eso es cuando se judicializa. Cuando se judicializa. Pero... ¿Cómo se puede trabajar advirtiendo del Poder Judicial? Notamos este crecimiento, esta situación... Yo se los voy a repetir, pero ustedes lo saben, esta respuesta la saben. Porque justamente los espacios anteriores que estamos trabajando, ya sea desde las escuelas, desde la dirección de atención temprana, desde estos métodos alternativos, desde la Casa de Justicia de Tolwin, siempre tenemos muy en cuenta el avance y el cómo trabajarlos, el cómo contenerlos y el cómo prevenir, porque acá, y esto también lo hemos hablado mucho, esto es un problema cultural arraigado, ¿no es cierto?, muy arraigado, que para revertirlo tenemos que trabajar, y nosotros lo hacemos desde las escuelas, porque los niños, los adolescentes, las niñas llevan a la casa lo que escuchan en las escuelas. Y eso, bueno, puede ser un factor muy importante para que en el futuro se puedan revertir estos temas, prevenir de otra forma, encararlos de otra forma antes que sucedan, ¿no es cierto? Porque una vez sucedido, como dice Belén, una vez sucedido ya está, el daño está hecho, eso no quiere decir que no podamos a lo mejor encauzarlo, revertirlo, pero con un trabajo mucho más fuerte, y bueno, por eso hemos incorporado también tanta interdisciplina. ¿Cómo están de presupuesto, teniendo en cuenta las nuevas estructuras, que algunas tienen que arrancar, otras no pueden arrancar? ¿Tiene un pañuelo? ¿Me pongo a cenar? Y ahí, ahí está, creo que di respuesta, ¿no es cierto?, es difícil, es difícil, estamos haciendo lo imposible para poder dar respuestas, sabemos que la situación económica es severa, digamos que hay muchos temas que se necesitan para ponerlos en marcha de una infraestructura y estructuras, digamos, acordes con las necesidades de dar respuesta, pero bueno, venimos trabajando un poco con ayudas de otros poderes del Estado, del Ministerio de Justicia de Nación también, para poder incorporar todo lo que significa modificaciones, ¿no es cierto?, nosotros no tenemos dinero como para solventar todo lo que son estos cambios que van a llevar también a dar una respuesta más eficiente y eficaz al justiciable, pero lo estamos haciendo, justamente el viernes pasado fue la primera experiencia en audiencias orales, que no hubiéramos podido hacerlo si no nos compraban toda la aparatología digital que se necesita para este abordaje, más allá de las modificaciones procesales, pero aún sin modificaciones se pueden llevar a cabo cuando en otras jurisdicciones han dado muy buena respuesta por la celeridad, por la inmediatez, conforme se quedan tanto abogados justiciables como jueces al poder interactuar y dar una respuesta casi inmediata de acuerdo a los procesos. Pero bueno, estamos haciendo lo posible como para poder llevar a no quedarnos en el camino. Estábamos un poco en Tolguín con el tema de comunicaciones bastante, digamos, mal en el sentido de no tener comunicación fluida cuando es tan necesario para que puedan tener una interacción con Río Grande y con Ushuaia, no solamente en lo que significa el espacio judicial, sino también a todo lo que es comunicación. Y en una reunión que tuvimos con la gente de ARSAT, que estamos trabajando para la Junta Federal para contar con una nube y un gran data center para dar respuesta a todas las provincias, bueno, en un momento tuvimos la oportunidad de pedirle una antena para Tolguín de ARSAT y la van a colocar gratis, a cero costo, cuando nosotros estuvimos mucho tiempo trabajando esta posibilidad, pero los costos no eran accesibles. Así que eso a la brevedad también es una buena noticia. O sea, para cerrar, remando. Remando, remando, pero con muchas ganas, con muchas fuerzas, con un muy buen equipo de trabajo, más allá de estas cuestiones que en todo grupo humano existen, yo creo que no hay imposibles, que todo es sentarse a hablar, repensarlos, valorar. Tenemos una amplia gama de normas y de protocolos que nos ayudan y que nos tienen que ayudar a vernos a nosotros en nuestra función. Así que creo que eso también tenemos que evaluarlo, repensarlo y reflexionar. Doctora, muchísimas gracias, como siempre un placer. Gracias a ustedes, para mí un placer estar con ustedes. Gracias. Muy bien, nos vamos al corte y ya enseguida venimos para el cierre del programa. Estamos en Código TDF para toda la provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.